¿Estás listo Juan? Si, listo ¿Seguro? Si ¿Segurísimo? Si Muy bien 150 segundos vamos Microscopio o telescopio ¿Con qué objetos se pueden ver los microbios? Telescopio 4 o 5 ¿Cuántos años dura el periodo presidencial? 4 Ojo u oreja ¿Qué cubre el pasamontañas? Ojo Kennedy o Lincoln ¿Quién fue asesinado en un teatro? Kennedy Harry Potter o el hombre araña ¿Quién podía hacerse invisible? Harry Potter Microscopio o telescopio ¿Con qué objetos se pueden ver los microbios? Telescopio 4 o 5 ¿Cuántos años dura el periodo presidencial? 4 Ojo u oreja ¿Qué cubre el pasamontañas? Ojo Microscopio o telescopio Ok Juan Tu respuesta estaba bien Era ojo y no oreja Seguimos en la pregunta número 6 Hasta ahora Hasta ahora ya estás entre los 8 finalistas Vamos El gusto o el tacto ¿Cuál es el sentido de la mano? Gusto Danza o vestuario ¿Qué realiza el coreógrafo? Danza Microscopio o telescopio ¿Con qué objetos se pueden ver los microbios? Telescopio 4 o 5 ¿Cuántos años duró el periodo presidencial? Ojo u oreja ¿Qué cubre el pasamontañas? Kennedy o Lincoln ¿Quién fue asesinado en un teatro? Harry Potter o el hombre araña ¿Quién podía hacerse invisible? Harry Potter Microscopio o telescopio Telescopio 4 o 5 ¿Cuántos años duró el periodo presidencial? Ojo u oreja Ojo ¿Quién le dio Lincoln? ¿Quién fue? Harry Potter o el hombre araña El gusto o el tacto ¿Cuál es el sentido de la mano? Tacto Hasta las 6 Ok Juancito Llegaste hasta la pregunta 6 Fuerza Fuerza Hasta ahora también es otro de los finalistas